Videos como este circulan en redes sociales, con una voz intimidante, luciendo un arma de fuego que parece estar lista para usarse. Muchos delincuentes intentan extorsionar a sus víctimas. De esta forma logran obtener dinero, en caso de que cedan a las demandas de los antisociales. Geoffrey García, jefe de la subzona de la Policía Nacional de Santo Domingo de los Áchilas, explica que eso es lo primero que no se debe hacer. La persona que está siendo víctima no debe de entrar en pánico, su misión solicitar tiempo obviamente para poder cumplir con los requerimientos de estas organizaciones delictivas. Hacer insistencia continua de no poseer dinero suficiente que no debe dejar, pero que debe de obviamente quedar claro ante la conducta extorsiva del delincuente. Es importante que no se entregue información financiera a personas extrañas. Y si recibe alguna llamada extorsiva, grave la conversación. Importante mantener la calma. Si bien es cierto, ustedes me dirán, es bastante complejo no mantener este tipo de conducta. Pero si es que yo caigo en la desesperación, obviamente voy a ser presa fácil para la consumación de este delito. Otra de las recomendaciones es cuidar el contenido que se difunde en redes sociales, es decir, no compartir información o fotografías que puedan exponer su vida privada y poner en riesgo su integridad o la de su familia. Clever Carrión, experto en temas de seguridad, señala que ante esta situación es importante que la ciudadanía se quite el miedo y denuncie. Hay que dar aviso, porque la única manera de combatir a esta irregularidad es denunciando. Si no se denuncia, si no se rompe el miedo a la denuncia, vamos a ser víctimas mayores. La ciudadanía en su conjunto va a ser víctima. Si se acaba la formalidad de la actividad, uno de estos motivos es las extorsiones. Uno de los delitos más comunes en Santo Domingo de los Sáchilas es la modalidad de secuestros extorsivos. De este tipo, la policía registra apenas una denuncia. A pesar de eso, se han desarticulado 14 organizaciones delincuenciales que se dedicaban a estas actividades ilícitas en lo que va de este 2023. Por esta razón, las autoridades motivan a que la ciudadanía siga el proceso regular y siempre denuncie este tipo de delitos.